muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal el otro día en el vídeo anterior vimos esta zona que yo pensaba que ya esto iba a quedar guardado pero parece que no así que vamos a hacerlo de nuevo se tu propio jefe vamos a hacer esta parte rápido que le hicimos pero no me puedo comer la conversación y vamos a seguir con la visión se tu propio jefe vamos a darle rapidito vamos para arriba esta parte la hicimos en el vídeo anterior vale sí que vamos a emitirla pero que realmente no podemos omitir me encanta cuando dice los panteros en tono pantero saben plan vamos a hacer el panecillo va a sonar bastante lenta me la verá el viaje que va a pegar el gofra ahora esta parte me encantó vale y ahora la zona de aquí del sofá y a esperar la zona de aquí la zona de aquí la ciudad la zona de aquí el Ahora parece que tenemos que comprar unos cuchillitos o algo, o nos llegarán o algo, no lo sé, no entiendo esta parte, no lo han entendido muy bien cuando... Es raro que todos estén ahí en plan DJ cuando somos de otra banda o de... ¿Puedo tomar un spritzal blanco? Eli! Eli! ¿Estás bien? No creo que así. ¡Ah, me lío! ¡Llega la fiesta! La fiesta es la que le voy a dar yo ahora. ¡Date prisa, loco! Voy a saltar un poquito, ¿vale? Para intentar ganar tiempo. Me encanta, me encanta cuando dice los punteros. Hay una racha... De casi choques. Ah, con eso en el sentido contrario, vale, vamos a seguir haciendo eso. No sé yo cuántos desafíos de eso voy a necesitar. No sé cuántos desafíos de eso voy a necesitar. Estoy intentando hacer las misiones. ¡Uh! Vale, creo que algunas misiones son solo con algunos vehículos. Vale, llegamos ya en breve. ¿Estás listo? Vamos a volver a casa. ¡Corre viento, perro! Hay que entrar, no, voy a limpiar. ¿Por qué no me deja, tío? ¿Por qué no me estaba dejando ponerle la bomba, tío? No. A tu casa, crack. Toca al lío. Vale, está parecido de la nada, tío. Perfecto. Una muerte triple. ¿Se están disparando entre ellos o es cosa mía, tío? Estos son los ídol y no veo los panteros, tío. Aquí están, sí, 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 sí. ¿Qué hay que hacer? Limpiar, ¿no? Vale, limpieza en el pasillo 7. ¡Sí, sí! ¿Tú te han sacado? Lo último es. Aquí están. Vamos a ir a la puerta, pero hay que ir. No. Vamos a intentar. ¡D**! ¿D**? 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 Ya está cajando a los expertos. ¿Quién será el jefe? ¿Le vamos a ver la cara o no? Si están con ti, te vas a matar. Qué guapo, qué asco, ¿eh? ¡Boomba! Ok, tengo una bronca. Creo que esto es mi último partido. No necesitas este culto. Voy a ir a fuego con ese. No puedo, claro, no puedo hacerle la ejecución. Ahora sí puedo hacerle la ejecución. Brutalísima. Ya has derrotado al jefe del colectivo, tío. Vale, larguete de aquí, vámonos. Vienen vías de pipa, la verdad. Vale. Eso me vendría bien cogerlo. Vale. Derrota a los enemigos. ¿Qué enemigos, tío? Que me destroza. Vaya patadona pega, tío. Mejor notas, ¿eh? Hay un viaje de pipa, tío. WTF. Tiene mucha... Vale, súbete al camión. Voy, hombre, voy Esa pesadilla ¿Eso de barril qué es? Buah, qué guapo, tío Hay que disparar para delante, eh Defiende el camión, hombre, eso está hecho Ah, ahí está, ya Me preocupa casi mal, bueno, casi mal, no Me preocupan más los coches Que las motos Le he dado, tío, what the fuck Ahí viene, ahí viene el jefe Ahí viene el jefe Ahí sí Vale, está casi listo, eh No, pero viene más Uh, ha aparecido ahí el coche Ha aparecido el coche por la cara Voy a disparar al leal de la metralleta Que es el que nos puede reventar Este vaya salto, vaya movimiento más extraño, eh What the fuck ¿Qué es esto, tío? ¿Qué cojones? ¿Por qué no estamos en un hospital, hombre? Tú me dirás Hombre, ahora vamos a ir contra todas las Contra a todos los pandilleros ¿Qué? El coche fue correcto, Eli El coche fue correcto, Eli Sobre todo Y te vamos a dar una pegatina Eh, ya tenemos la misión hecha Sé tu propio jefe Uh, de repente ha aparecido Diergato What the fuck Well, I survived being shot And now I want to thrive Without being shot again Nina's down Kev's down Snickerdoodle is definitely down Oh, do not bring her into this Eli, this cat suffers no fools And neither should you Is that a yes? Yes, a yes It's our time now Let's get this shit started Let's get this started De tu propio jefe Subimos de experiencia Subimos de nivel Nivel 5, creo ya Coche de Eli Lanzacohete RPG Ya podemos pedir esfuerzos Perfecto Y vamos a seguir con una misióncita Más a nivel 6 Ahí hay cosas que están todavía bloqueadas Esto que me mejora tu salud Madre estricta Obtengo un aumento de salud temporal Vale ¿Dónde voy? I don't know, guys What do you think? I feel like there's a lot we're missing There is But it's enough to go on for now What about criminals? Don't we kind of need more than three If we want to call this thing an empire? There's four of us Oh, are you planning on shooting anyone? After that party I think I'll stick the metaphorical metal in my hands Yeah, that's less useful when people try to kill us I mean, it's right We need more people Vale, ahora vamos a empezar el proceso de reclutamiento, ¿no? I love you, but I'm a virgin Yeah, point A All right, let's brainstorm What would our place mean? I'd be a idea of brainstorming 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 I'd be more than a fucking galley kitchen to work with I'd be able to set up a proper garage to work in I don't think Sergio is going to be letting me near the forge anytime soon That's good What you got? I don't know, a ball pit? I don't know, a ball pit? I'm kind of joking It needs to be defensible We piss off a lot of people And let's not kill ourselves They're going to try to kill us You're fun Hey man, just being real For me? We needed to be cheap We don't have a lot of cash So we'll probably be looking at a pixel rubber So, we need an open space for the interior We need a pot of land to build a garage We need to hold up in a fire fight And it's got to be dirt cheap Yeah, I'm not gonna lie It's gonna be a bitch bonding I got it Holy shit, we are so good at this There's an old church Near Fort Collins Ah, que la iglesia es para hacer la... Es para hacer la... Digamos la... La base, ¿no? La sede Ok Vamos Aquí también se tendrá que liar No creo que vayamos a llegar en plan Jaja, llegamos y ya está No, no lo creo Sube al coche Vaya, hombre Que casualidad Quiero el cortatiempo Y al final Aquí a este de nuevo ¿Habrá que hacerle fotos? No 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 Ay, mi madre Hay que ahorrar camino, tío Vale, ya estamos aquí Ahí hay cositas amarillas que hacer en misiones secundarias Vale, aquí va a estar Si podemos evitarlo, what the fuck ¿Qué quieres que haga? Destruye la obra, what the fuck Destruye la obra, what the fuck Hostia puta, tío Ahora me he bogeado aquí Joder, se bogea un poquillo, eh Vale, la pala está muy bien Pero la pala realmente no vale para una mierda Vaya linda Aquí está Vamos a ver Ladies and Watch Listo no da un quartel tío, que hay que hacer, derrota a la seguridad de Marshaard, vale hombre, lo ideal es lo ideal es con la pala, en plan hay destroyer, no, todo guapo, a lo fast and furious que guapo, tío vale, dinerito vale, toca, ¿dónde vamos tío? vale, ahora si hay que ir si, si, está claro que cada coche, cada vehículo tiene unas misiones principales cada tipo de vehículo parece que tiene unas misiones en concreto venga, fuera pero no deje que Blaze se acabe, pero ¿dónde está Blaze, carajo? pero que está buga la misión, ¿dónde está Blaze? no entiendo la mierda, tío es en plan llamar la atención, no lo que estamos haciendo, chismar, ¿no? vale, conduce hasta la autopista es que nosotros no sabíamos dónde estaba, dónde estaba tío el enemigo tiene que correr el coche, tío, eh, ojo esta misión va un poquito regulera, eh muchos de los desafíos se hacen en las propias misiones principales vale, lo entiendo, hay que estar conduciendo para que Blaze no se baje del coche si no es por otra cosa, vale, ahora lo pillo vale, ya está aquí hay que saltar vale vale let's gooo ah, sigue saltando, vale vale, vale, vale hay que saltar un viaje parece ok voy a saltar por aquí, que también hay aquí es como una me estoy poniendo malo, ¿sabes? en plan will be sick ya está vale, coger la escritura, perfecto ostia, wtf notas se ha tirado el notas se ha tirado del coche, tío, que cojones vale, esta misión ya también está hecha vale vale, vale vale, vale vale vale, vale puedes entrar ahí en plan a loco? Sí, gracias Vale, ya tenemos la escritura, let's go No me dejan pasar por ahí, tío, se ha bugeado Tío, cualquier cerrajero, cojones Cualquier cerradero, o cerrajero más bien Vale, ¿cómo entro? ¿Cómo entro ya ahí, bro? ¿Qué ha sucedido ahí? ¿Será por aquí, no? Vale, vale, sí, sí, parece que la carita va marcando un poco ¡Me caigo! ¿Dónde es? Vale, abajo, tío, estaba bien Estaba bien, tío, pero pensaba que habría otra puerta random ¡Listo, mata a los idols! ¡Pero evidente, perro! Otra ejecución ¡What the fuck! Dos guantazos, ¿sabes? Dos guantazos y ya está Bueno, vamos a terminar la misión de la iglesia ya, ¿no? ¡Eh, eh! ¿Qué están poniendo bombas ahí? ¿What the fuck? ¿Qué haces, loco? ¿Qué es por fuera, tío? No puedo, no me jodas, tío Es por fuera, loco Ayuda a tus amigos, pero eso estoy haciendo, defendiendo, gilipollas Y me marca como que no estoy ayudando, ¿sabes? Vale, las ejecuciones son brutales, tío, ¿eh? ¿Y si le pegará una patada? Vale ¿Dónde está, tío? Vale, hay que hacerse Vale, ya no han abierto esta puerta Vale, hay que hacerse con la de dentro ahora Vale, uno menos ¡Let's go! Aquí me cargo unos pocos, si Dios quiere ¡No, tío! Demasiado para atrás Vale, aquí hay el boss, vale Voy a terminar de quitarle Ya está Queda uno, pero lo limpiamos ya Nota con la barra, a ver A ver, aparte este sitio está genial Esta es la iglesia, esta es la residencia que se veía al principio del juego Y era una iglesia Y ahí tienen ya el escudo Está guapo, ¿eh? Misión completada Llévame a la iglesia Sube dinerito Desbloqueado Los Sainz Nacimiento de un imperio El amanecer de una nueva era Cuartel de Los Sainz El garaje y el depósito de armas Están ahora en tu local Perfecto Así que... En boca de todos ¿Vale? Esto es... Por el nombre de tu imperio criminal Perfecto Vamos a ver Ventajitas Tenemos ya ventajas Y de hecho podemos comprar ventajas Voy a ir comprando un hueco ¿Esto qué es? No pierdes flow Salvo cuando ejecutas una habilidad Perfecto No tengo ahora mismo Habilidades Vale Perfecto Contactos Ahora mismo no tengo a nadie ¿Verdad? Imagino, ¿no? Si solo tengo los cuatro de estos ¿Vale? Perfecto Y misiones Tengo ya la siguiente misión principal Hay dos Pues vamos a hacerlo por aquí Gente Hemos hecho ya dos misiones Vamos a ir el vídeo más o menos De dos en dos Que no quiero tampoco sobrecargarlo mucho Así que la idea es terminarlo A lo largo de dos o tres días Dejarlo terminado por completo Así que espero que os haya gustado Si os ha gustado Que le deis a la like Compartir Que os suscribáis Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!